Son los últimos minutos de esta tertulia de miércoles 17 de junio de 2020. Es el momento de la yapa, una yapa per cápita. Hice el sorteo, va primero Karina. Te escucho, te escuchamos. A ver, sí, estoy debilita. Nada, era simplemente, ahora que empiezan a cambiar las cosas, también recuerden que hay un área muy complicada que es la de las artes, la cultura, los espectáculos, porque todavía no hay decisiones de cómo se van a poder volver a hacer espectáculos públicos. Entonces, estuvo buenísimo todo este tiempo en el que los artistas nos regalaron su arte, ya sea música, a veces teatro, a través de Instagram. Pero bueno, ahora para los que puedan y cuando puedan, es hora de empezar a ayudarlos y ya hay algunas iniciativas donde se puede pagar entrada, digamos, aunque el espectáculo sea virtual. La Triple Nelson, por ejemplo, va a hacer su recital vía streaming. Hay un teatro, que ahora se me está yendo el nombre, pero después se los paso, que va a tener los próximos dos sábados una experiencia también por streaming que tiene entrada, incluso una entrada variable que sale entre 100 y 300 pesos. Nada, estuvo muy bueno disfrutarlos y que nos acompañaran en tiempos complicados. Capaz que ahora nos toca a nosotros, si podemos, siempre que podamos, pagar una entrada para bancar esa área tan complicada que está tan complicada y que lo va a seguir estando, lamentablemente, por lo menos durante todo este año. Yapa número dos, la de Rodolfo. ¿Qué tal? Yapa número dos, la de Rodolfo. Dice cómo en febrero, antes de asumir, recibió una visita a las ocho de la mañana en su escritorio. Y la visita era de Daniel Salinas, el actual ministro de Salud Pública, sin ser ministro en aquel momento todavía. En febrero, tres días antes de asumir, el actual ministro, dice la periodista, perdón, dice moratorio, me contactó. No lo conocía, me dijo que necesitaba aprender sobre el nuevo virus. Vino a las ocho de la mañana y se sentó frente a mí como un alumno, recordó impresionado moratorio. Fíjate que él es de cabildo abierto, agregó señalando que se trata de un partido ligado a sectores conservadores y bien diferentes. ¿Qué me gusta mucho de ese final de la nota de la periodista argentina? Es decir, cómo es posible, ante determinadas contingencias, asumir un rol de grupo como país en general y más allá de sectores. Realmente el ministro Salinas fue golpeado al comienzo de su gestión. Pocos días después de esto tú pasas unos episodios complicados. Y realmente creo que esta anécdota que recoge la periodista de La Nación muestra una forma de ser gobernante que es realmente, en mi opinión, muy destacable. Está buena la anécdota, ¿no? Creo que no era conocida. No sé si había circulado esa información, ¿no? No, yo la leí acá por primera vez, no la conocía. Es una columna de opinión del 12 de junio en La Nación. Fernando, tu yapa. Bueno, yo estoy un poco azorado por esa especie de boomerang que es el Facebook de los principales dirigentes de Cabildo Abierto. En los últimos días ha habido un ingente proceso de investigación en antiguas columnas de opinión o posteo de dirigentes de Cabildo Abierto. Y realmente hay dos cosas que me sorprenden. Los conceptos que se vierten y la pluma afilada con que se hacen. Ha habido algunos que son realmente antológicos. Ahora, me preocupa, ¿no? Me preocupa porque yo supongo que de mediados del 19 ahora no deben haber cambiado mucho la manera de pensar. Y son personas que asumen puestos de dirección muy importantes dentro del gobierno. Entonces, no sé si echarle la culpa a los que buscan en Facebook, a los que publicaron eso, o a la propia Facebook, que en definitiva es lo más inocuo de todos. Y por último, Ana Laura, la invitada. Yo quería también hablar un poco de alguna consecuencia que están teniendo las medidas que tomamos para el coronavirus. Hoy se hizo público que las llamadas a la línea de violencia de género, de violencia doméstica, aumentaron más del doble. Pasaron de ser de una llamada cada 48 minutos a una cada 23 minutos durante los últimos tres meses. De hecho, hubo un pico. En febrero estábamos en 806 llamadas mes y en abril tuvimos un pico de 2.231 llamadas a la línea de ayuda. Por esto que decíamos de trabajar en los procesos desde el principio, Uruguay es el séptimo país de América Latina en femicidios cada 100.000 habitantes. Y la primera línea de contención, diríamos, es esto. Y claramente esto está mostrando que la casa de la gente, para las mujeres, la casa y para los niños, la casa a veces es un lugar horrible. Y nada, cuando ahora que estamos llegando a un momento donde el coronavirus está controlado, hay que empezar a controlar otras cosas y otras consecuencias de haber estado. Y si se puede, sería ideal que en ese control de las consecuencias de este momento trabajemos en políticas de fondo, que sean más allá de los partidos políticos y de quienes estén en el gobierno. Claramente es un problema en Uruguay grande y estaría bueno tomar esta oportunidad para trabajar en eso. Fernando Butazón y Karina Novarese, Ana Laura Pérez, Rodolfo Saldain, gracias por acompañarnos en la tertulia de hoy. Bueno, gracias, hasta la próxima. Gracias, que tengan un lindo día. Estuvo muy buena la discusión de hoy.